Comienza la reseña, hoy patrocina SOMA, el producto que te hará feliz. Desde que tomo SOMA, trabajo un 300% más y estoy mucho más concentrado en el trabajo. Ya no pienso en mi novia, en mi mascota o en esos libros frikis que me pensaba comprar. Gracias a SOMA, soy un trabajador mucho más eficiente. SOMA, no se vende en farmacia, pídalo a su gobierno. Bien, estamos aquí, vamos a hablar de las reseñas y hoy tenemos a... Pablo Balcarcel. Pablo Balcarcel que nos va a hablar de un sistema o de... no, de un juego, ¿no? De un suplemento. De un suplemento en realidad. Es lo que me faltaba ya, que me faltaba el tablero. Bien, un suplemento, ¿de qué va el suplemento? Bueno, el libro que pensaba reseñar es el Book of Unremitting Horror de Pellgrin Cress, vamos, del sistema Gamshow. Por lo tanto es un suplemento que podría considerarse tanto de exoterroristas como de Fear Itself, de los juegos que utilizan el sistema Gamshow. ¿Uso del Tread of Cazulu también? Tread of Cazulu no, porque precisamente el Book of Unremitting Horror, vamos a llamarlo perdido en español, el libro del horror incesante, por ejemplo. Interesante, sí, eso es lo que significaba un remite. No, sin remite, no. No, no sin remite. Bien, bien, gracias. Uno que sabe inglés, menos mal. Pues, pues nada, es un... precisamente se podría decir que es una especie de bestiario pensado o diseñado para ambientaciones modernas, ¿no? Por eso es ideal para ser utilizado con los exoterroristas y con el Fear Itself sin que los monstruos de tus partidas o las amenazas así de tus partidas no tengan ese regustillo a Cazulu precisamente, sino que sean algo totalmente diferente. Oh, ok. Ok. Y el libro, ¿cómo lo conseguiste? Porque es la versión inglesa, ¿no? De hecho, sí. Edge no lo ha sacado todavía en España. Ignoro en ese momento, la verdad, que sí estará en su lista de salidas o no. Pero sea como fuere, yo me lo compré en... bueno, hace ya muchos meses, antes de que me enterase de que Gamsho iba a salir en español. Pues precisamente porque, bueno, me... oí todo el revuelo que usó el Gamsho cuando salió, el Fear Itself, los exoterroristas, me los acabé comprando. Descarté precisamente el libro El horror incesante porque pensé que iba a ser el clásico y aburrido bestiario que no me iba a aportar nada. Pero tuve la suerte de que un amigo mío se lo comprara, tuviese a bien pasarme la versión PDF, me la leí y me encantó. Y dije, mira, esto me lo tengo que comprar. La verdad, además es un libraco de 200 y pico páginas que no era nada manejable en PDF y me lo compré, me lo compré sin lugar a dudas. Es interesante que me preguntes el tema de las compras, Néstor, porque aprovecho para dar un consejillo a aquellos que se vayan a comprar cosas de Pedgrain en versión original. Básicamente ellos venden a través de dos canales, si no recuerdo mal, la tienda de IPR, de IndiePress en Estados Unidos y venden directamente desde Inglaterra, porque Pedgrain Press sorprendentemente tiene su sede en Reino Unido. Enrique y a mí nos salieron muchísimo más barato y muchísimo más rápido de comprar directamente desde la tienda que tenían en Inglaterra, porque en Inglaterra y España las cosas llegan en una semana y porque sorprendentemente aunque la libra tenga un peor cambio que el dólar, yo creo que los precios eran semejantes y los gastos en vídeo eran como la mitad, o menos todavía. Así que realmente si alguien va a comprar, pues les recomiendo comprar directamente a la tienda de Pedgrain, que son muy eficaces y muy rápidos además. ¿Sueles comprar muchos libros que sean originales? Sí, yo sí, de hecho por A, por B o por C, pues no, suelo tener paciencia, no suelo comprar las cosas en versión original, nada más salirse me interesa. Interesante, pues se traerán las más a menudo. Para comentar ahí cosillas. Bien, de hecho un poco esta reseña es compensatoria de la pifia, de la gamba que metimos un poquito en la reseña pasada con el tema de los dados de 6. No fuiste tú, fue Álvaro. Bueno, pero con los del podcast somos todos responsables, ya de todos modos ya se explicará en la pifia. Y queríamos demostrar que queremos mucho el GAMSHOW, aunque metamos la pata de vez en cuando. ¿De qué va? Como ya he dicho, el libro de los rolos incesantes es un bestiario. ¿En qué se aparta del típico bestiario y por qué me lo compré yo? Por un lado, la versión que tengo se diseñó específicamente para GAMSHOW, ¿no? Porque el libro de los rolos incesantes, por lo visto, aunque yo esta historia no la conozco muy bien en realidad, salió primero pensado para ser un suplemento de D20. No sé yo si tuvo demasiado éxito, la verdad. ¿En la tempestación actual de D20 o cómo? Sí, no lo sé, creo que era un suplemento genérico de terrores modernos para D20. Supongo que para D20, para el horror de Mungus y cosas así. No sé yo cuánto si usted tendría, pero Pelgrim tuvo ahí a bien rescatarlo, lo adaptaron totalmente al GAMSHOW y en vez de publicarlo, cambiando solo las estadísticas, que era lo que yo me tenía, lo típico que me tenía que iban a hacer, pues se molestaron en meter bastante contenido nuevo. O no sé si el libro tendrá 200 y pico páginas, como 220, pues a lo mejor 40 o 50 son de contenido nuevo, me parece. Esto es muy ojímetro de todas formas. Lo primero que tiene, por ejemplo, para los que jueguen a GAMSHOW, todas las criaturas, además de su correspondiente descripción, en ese sentido bastante típico bestiario, donde viene el monstruo con un dibujo y con una descripción de qué hace, por qué, y por qué es terrorífico y peligroso. ¿Todos los monstruos tienen un dibujo? Sí. Sí, de hecho, parte de la gracia del libro es que uno de los autores, Dave Olsopp, es un autor que yo llevo siguiendo desde cierto tiempo, es un escocés que es uno de los creadores de la industria de clay, que otro día ya hablé de uno de mis juegos ahí favoritos de terror moderno o postmoderno ni lista. Pues Dave Olsopp, además de escribir muy bien, dibuja muy bien el tío. Entonces se nota que muchos de los monstruos, pues son, o la mitad de los monstruos son creaciones suyas y él directamente pues ya piensa, o sea, te comunica la idea del monstruo, no solo con el texto, que es muy sugerente, sino con sus ilustraciones que también son muy buenas. Y para los que no han dibujado Dave Olsopp, pues han puesto a trabajar al fichaje este nuevo de Pedgring Press, al francés este, el Jérôme Eugénin, que es impresionante, como todo el mundo habrá podido ver si ha tenido tiempo de crear un rastro de Cazul o un exoterrorista, que nada, que es un lujo. A ver que son dos ilustradores que son un lujo los dos. Intentatemos poner un enlace al mismo tiempo que volcamos esto para que podáis ver su trabajo. Sí, o galería, sí, el nivel del trabajo que tienen los dos, la verdad, porque es muy alto. Bueno, pues como comentaba, además de las descripciones de los monstruos y de las correspondientes ilustraciones, pues todos suelen tener un texto literario, de ambientación, que la verdad es que yo no suelo ser tristemente un gran fan de los textos literarios del juego de terror, en mi opinión personal, porque a lo mejor no están, o no tienen la calidad que me gustaría, ¿vale? Sin criticar a nadie. Personalmente, me parece que están escritos como relleno y no como relatos cortos en sí, a lo mejor, ¿no? Con honrosas excepciones. Pues en este caso, este caso diría que es una de las honrosas excepciones, ¿no? Está muy cuidado que no sean textos ahí simplemente de relleno, sino que resultan la mar de sugerentes y evocadores. De hecho, muchas veces es mucho más sugerente leerte el pequeño relatito que acompaña a la entrada del monstruo en el bestiario que la propia descripción del monstruo. Te da muchas más ideas. ¿Qué otra cosa tiene para los seguidores de Gamshow? ¿Qué es lo que iba a comentar antes? Pues todos tienen una sección que se llama Todo lo que queda detrás, que básicamente va de eso, de todos los rastros que deja la aparición de ese monstruo en particular en una escena dada. Las pistas y todo lo que queda detrás. Exacto, literalmente las pistas. Y encima está enfocado específicamente, descrita según la habilidad de Gamshow con la que puedes encontrarlo. Pues antropología forense, con antropología forense puedes encontrar tanto, con criptozología, con criptozología no, más que sea, con entomología, pues podrás encontrar esta otra cosa, etc. Así que para partidas de Gamshow es doble o triplemente útil, ¿no? Está todo construido a partir de las pistas que dejará la aparición de esa criatura en tu partida. Si tienes alguna duda de cómo funciona el Gamshow, en el podcast anterior hicimos un pequeño resumen sobre él. Tampoco vamos a quitarle tiempo a Pablo para que repita lo mismo. Bueno, si quieres matizar algo a lo del anterior podcast. No, inicialmente, bueno, si se me ocurre algo a medida que vayamos siguiendo lo comentaré. Pero bueno, una de las gracias del Gamshow, como se comentó en el anterior podcast, es esa. Que está todo muy orientado a las pistas, a la investigación, tiene un sistema muy divertido de jugarlo, la verdad. ¿Lo has jugado? Sí, yo sí he podido dirigir unas cuantas partidas al Gamshow esta semana que he tenido esa suerte. Una de Fear Itself, una de Soterroristas y una del Rastro de Cazulú, o sea que he tenido tiempo de probar un poco de todo. ¿Para ser mejor, según tú? Pues sería difícil quedarse solo con uno, ¿no? Yo me lo pasé muy bien dirigiendo a los tres, en realidad, y cada cual tenía su aquel, su gusanillo, ¿no? Su pizca de sabor especial. El Trelos Cazulú está destinado a convertirse en un clásico, ahora por derecho propio. Yo creo que es un gran heredero y sustituto del Tulu de toda la vida. Y el Soterroristas pues también es muy sugerente, aunque a lo mejor a mí personalmente no me entusiasmo tanto porque se parecía demasiado, entre comillas, a Delta Green o a UA. Según se miran, son las mil partidas de la Inquisición, por eso a lo mejor no seguimos jugando. Pero bueno, muy recomendable también. Y el Fear Itself, muy divertido para jugar partidas de terror a nivel de la calle. Un poco la línea del antiguo Ragnarok, pero bueno, no sé, actualizado, moderno, mejor, en general. Muy recomendable también. Es que me costaría quedarme solo con uno de los tres. Yo recomendaría a los tres o cualquiera que le gusten los juegos de investigación o los juegos de terror. ¿Qué más tiene el libro? Bueno, sí, volviendo. Además de los monstruos, sería importante destacar que el libro tiene una sección de artefactos, de objetos ahí, sugerentes para partidas de terror, en la que están desde ese sordido sillón que está en la esquina del motel, apestando a tabaco y orina de gato. Seguro que es amarillo el color. Sí, que tiene un color desagradable, que tiene cosas extrañas en su interior, cuando te pones a rebuscar en él. Hasta ese cinturón de cuero bastado con el que dicen que una chica se ahorcó. O sea, son cosas muy cotidianas, desagradables y sugerentes, sobre todo. La verdad es que son muy evocadoras. Se te ocurren enseguida mil maneras de utilizarlas en tus partidas. Y esto enlaza con otra cosa que quería comentar. Que es que, en general, casi todo el material del libro es aprovechable para los juegos que tengan una ambientación moderna, que sea vagamente de terror. Por ejemplo, serían aprovechables en Unknown Army, perfectamente. Sí, clarísimamente. Y en Cult. Cult también serían muy aprovechables en Cult. Y también, pues, no sé, en una partida de fake clan, en la que quieres empezar en un tono más costumbrista, de repente les metes en una historia de terror que no se espera. Va a casa, la verdad, como un guante, ¿no? Con todas las partidas de clan. Ok. Bueno, pues, además de este listado bastante completo de ideas, de objetos, pues, tiene también muchas ideas de partidas. Y cuando digo ideas de partidas, no hablo del típico párrafo que te resume una idea, sino de ideas de partidas desarrolladas en una página completa. Todas muy originales. La verdad es que todas muy dignas y muy atractivas. Que dan ganas de empezar a dirigir una campaña con todas las ideas de partida que hay. Muy enfocadas también, he de decirlo, a las partidas de exoterroristas. O sea, que pueden ser una buena fuente de inspiración a bien que quieran empezar a jugar a exoterroristas y no sepan a lo mejor cómo coger a juego o por dónde empezar. Y luego tiene dos aventuras completas, totalmente desarrolladas, de una decena de páginas, con todo blanco detalles, desde mapas a ilustraciones, hasta todo el desarrollo típico de Gamsung, ¿no? Todo el de glose por habilidades de las pistas y demás. Muy aprovechable también. Qué interesante. Y háblame un poco de las criaturas también. Es un bestiario, ¿no? Sí. Sí, y claro, el punto fuerte del libro al final son las criaturas. Merecen la pena, no merecen la pena, son realmente originales, son realmente una alternativa a los mitos del Oscar, que es lo que tratan de ser. Porque supongo que todos tenemos ya la capacidad de inventarnos horrores avisables, insondables e inotos, gracias al gran maestro del Oscar. Pero a lo mejor no tenemos esa misma creatividad o esa misma habilidad para crear nuestras propias creaciones de terror modernas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que triunfan bastante las creaciones de Dave Olssof y del otro autor que es Adrian Bott. Por citar ejemplos de lo que puedes encontrar en el libro sin tratar de destripar nada, pues no sé, desde una especie de monstruo hecho de coágulos de sangre alimentado por el eco psíquico formado por las muertes causadas por un asesino en serie, que se dedica a reproducir el modus operandi del asesino en serie que ocasionó su creación, hasta una especie de arquetipo en plan UA, se podría decir, de avatar en material del asesino en serie perfecto, o sea, un rostro que muchos sectarios enloquecidos tratan de alumbrar o de traer a este mundo a través de un complicado proceso de selección genética, hasta el tío del bar, que es aquel que está invitándote a una copa en la barra del bar cuando tienes un mal día y él te ayuda a ver realmente lo mal que están las cosas, hasta... Y te invita a hacer cosas interesantes. Y te invita a hacer cosas interesantes y se alimenta de tu energía psíquica, hasta, no sé, otro de mis favoritos, el hombre misterioso, que es el... Él de hoy es máquina supremo, pero bien explicado, que es una especie de ser de intelecto superior, estilo el Mothman, en la película de la profecía Mothman, que manipula todos los acontecimientos a tu alrededor para ir destrozando tu cordura poco a poco. El que es el responsable de que el mueble se haya movido un centímetro durante la noche y que nadie más excepto tú se haya dado cuenta y que eso te vaya arrastrando poco a poco a lo locura. La verdad que son cosas muy... muy sugerentes, ¿no? Pero también a Dark City un poco el Mystery Man. Sí, sí, todos tienen ese punto moderno, a lo mejor, pero original que tenía Dark City, ¿no? Por utilizar ese referente que tú has puesto. La verdad que yo creo que son cosas muy... muy originales, muy atractivas y muy aprovechables en partida, sobre todo. Pues tendrás que prestarlo. Sí, sí, la verdad que yo lo recomiendo mucho el libro, no para qué negarlo. Vale, vamos a ponerle unas pequeñas puntuaciones. Lo intentaré, lo intentaré. Venga, vamos a ver. ¿Ambientación? Pues ambientación... No, a mí me sabría mal poner la puntuación técnica del 1 al... Usamos adjetivos normalmente en la puntuación. Pues, no sé, excelente, maravillosa, deliciosa, la verdad, porque es muy original. Y está muy bien trabajado, o sea, creo que es muy... refrescante. ¿Jugabilidad? Pues muy alta también, la verdad. Muy aprovechable todo. A mí, por lo menos, siempre que leía las descripciones de los monstruos, era raro que no se me ocurrieran dos ideas diferentes de cómo crear partidas en torno a ellos, ¿no? Y que no consistiese en el monstruo te persigue y te quiere matar. Sino historias mucho más retorcidas, complicadas y muchas veces de terror psicológico. ¿Sistema? Sistema, pues bueno, pues el Gamshow. O sea, que habría que valorarlo en base a que te guste o no el Gamshow. En mi caso, a mí me gusta mucho el Gamshow, la verdad, creo que es el mejor juego de investigación que hay en el mercado en este momento, así que muy recomendable también. Vale pasión. Aquí, bueno, que quería aprovechar para hacer un inciso, ¿no? Acerca de por qué, a lo mejor, últimamente en la reseña se valoran tanto aspectos como la maquetación o la reacción del juego, cuando realmente son cosas muy técnicas y que deberían, en mi humilde opinión, pues ser relativamente oscuras, ¿no? Solo deberían interesar a los realmente profesionales del sector. ¿Te has revelado? No, 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 me diga que sea, nunca me revelarían contra los designios del gran Néstor. Lo que he tratado de plantear es a lo mejor un debate, ¿no? Entre nosotros y de cara a los oyentes, para que nos digan qué tipo de valoraciones. De hecho, buscan ellos en las reseñas. En mi humilde y personalísima opinión, últimamente he visto a lo mejor una tendencia que yo no comparto a nivel personal, de que en las reseñas se valoren muchos aspectos técnicos de la edición de los libros, ¿no? Cuando en el fondo, cuando yo me compro un libro, una obra de arte como cualquier otra, lo valoro por lo que me aporto, por lo que me aporta, por lo que me sugiere, por lo que evoca en mí. O sea, en este caso, por el tipo de historias de terror que me va a permitir contar. No por si la maquetación es a dos o a tres columnas, o el tipo de letra es más o menos pequeño. No, algo de razón tienes. Pero también yo puse estas secciones, lo estuve hablando hace un momento, para valorar cuando eran realmente buenas o cuando eran realmente malas, ¿sabes? Porque hay casos muy dolorosos y casos que deben ser nombrados. Yo puse esas secciones, pero también es verdad que ajustarla a todos los juegos va a ser un poco feo. No, lo entiendo, lo entiendo, pero además lo comentábamos antes de empezar a grabar, que en las adaptaciones que se hacen al mercado hoy de España, pues muchas veces hay cambios con respecto al original y a lo mejor es interesante comentar si la maquetación es la misma o no. En este caso, como todavía no hay adaptación, pues ya, eso habría que hacerlo más adelante. Brevemente, bueno, maquetación no me parece que está muy bien, ni siquiera correcta, muy bien. No he trabajado el tema del diseño, pero bueno, cualquiera que se haya molestado en ver cualquier libro de Pelé. ¿Es una simple columna? ¿Espaciado? No, pero vamos, porque está muy trabajado. El texto parece que son ahí anotaciones en un cuaderno, demás, no sé, está bien. Yo creo que es funcional, cuando tiene que ser funcional, y sugerente cuando tiene que ser sugerente. Ok. ¿Y la redacción? ¿Cómo está escrito? Pues la redacción, pues muy bien. La verdad es que a mí Dave Bowshop me gusta bastante cómo escribe, y en general, bueno, no sé en realidad qué partes han sido escritas por uno u otro autor, pero creo que el texto es muy, como me ha hartado repetir, pues muy evocador. La verdad es que es muy... está muy bien contado, en general. Y es literario cuando tiene que ser literario, y tiene calidad literaria cuando tiene que tener calidad literaria. Eso es bueno, eso es muy bueno de hecho. Bien, os estoy enseñando los dibujos, y son buenos, son muy evocadores, como dices tú, y tan grima a su manera, ¿no? Uno que tiene un ojo en la boca... Está guapo, está guapo, me parecen muy interesantes. Yo creo que se nota, en el caso específico de los dibujos, la verdad, la suerte que es tener a un autor que hace su propio dibujo, ¿no? Pues no sé si es una cosa que es de conocimiento público entre los consumidores de rol, pero en las editoriales, en mi humilde experiencia en España, y por lo que me han contado del exterior, pues también funciona, tristemente un poco igual, los autores de un libro, pues no siempre tienen la suerte. De hecho, yo diría que la mayoría de otras veces nunca ven al ilustrador, nunca hablan con él, y solo yo creo que en el caso, realmente, de las grandes editoriales, de estilo White Wolf o Wizards, pues realmente hay un sistema de que los autores establezcan qué se va a dibujar y cómo se va a dibujar. En muchos casos, ni siquiera eliges lo que se va a dibujar, o sea, el ilustrador ve tu texto y a partir de ahí lo que se le subiera, y lo que le ocurre es lo que... Y como tenga la agenda apretada... Y como tenga la agenda apretada, pues como le pillen un mal día. En este caso, pues la verdad es que de Iposo, pues es un lujo, ¿no? Al hombre se le ocurre la criatura, él hace el dibujo, trata de que... O sea, el dibujo comunica exactamente lo que él quiere comunicar, tiene el tono que le quiere imprimir a la criatura, y bueno, en este caso, pues son... El tono que están en sus creaciones de horror ahí, sordido y retorcido. ¿Quieres decir algo más? ¿Una última conclusión del libro? Eh, no. Bueno, no sé. Yo, en general, en este momento estoy muy contento con Gamsho, lo recomiendo mucho, y en el caso del libro del horror infesante, pues creo que incluso aquellas personas que normalmente nunca se compren en un bestiario como yo, si les gusta el terror, merecería la pena que le echaran un vistazo, porque puede ser una gran adicción a sus partidas de terror moderno. Hasta ahora está en inglés, no sé si ella lo va a traducir en breve, a lo mejor en unos meses hay que ver, porque también tiene sorpresas guardadas e historias así, y esperándonos ella, ya veremos. Si no, pues, ¿cuál era la tienda que dijiste? La de la propia editorial, la de Telgrin Press, va a estar en tu partner web y están todos los detalles. Podremos el enlace abajo, y nada señores, gracias por escucharnos, gracias Pablo, pasamos a la siguiente sección.